Es pecado que el cliente sepa más de la competencia del restaurante que el mismo restaurante Los dueños, los administradores, la gerencia jamás salen del restaurante Entonces creen que están haciendo las cosas muy bien Pero no han ido a mirar los cuatro aspectos claves del restaurante en la competencia No han ido a mirar la oferta gastronómica No han ido a mirar qué microexperiencias hay No han ido a mirar las instalaciones físicas No han pedido a delivery para ver los canales Y en otros aspectos del canvas de restaurante no han revisado los precios No saben cómo están cotizando, por ejemplo, para eventos A cómo vende tal restaurante, qué está ofreciendo, qué está diciendo Qué tiene de comunicación de la propuesta de valor Y no necesariamente son sólo restaurantes que venden la misma categoría de productos Sino restaurantes que están en la misma mano de consumo Es decir, que el cliente dice voy a tal lado que es de carnes O voy a tal otro que es de pizza Porque no es carne o pizza Es el momento de consumo de viernes en la noche, por ejemplo Cómplele la competencia, pida cotización en la competencia Si son amigos, pregúntele abiertamente Oye, ¿tú cómo estás vendiendo esto? Porque entre los dos, entre los tres, entre los cinco Pueden apoyarse La gente cree que eso es pecado, preguntarle a la competencia Pero en algunos casos uno dice Oye, ¿cómo estás haciendo de bien esto? Yo no he podido solucionarlo Ayúdame, yo te ayudo con otra cosa Y forman un equipo de trabajo Con empresas que hace que todo el mundo suba el nivel Eso no es para nada descabellado En muchos lados se da Apóyese en las herramientas que tenemos gratis En masterrestaurant.com Y póngale foco en conocer la competencia muy bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!